¡Uff! ¡Ya! Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video y bueno, antes de comenzar con el vlog del día de hoy quiero mostrarles un paquetito que me llegó en el cual venían unos dos paquetitos también y esta vez nos hace llegar a nuestros amigos de dossier dos nuevas fragancias que estuve eligiendo ellos me dan la opción de yo poder elegir la que yo quiera y siempre trato de elegir como que a pesar de que ya hay unos que son mis favoritos trato de elegir como diferentes para yo poderles dar una mejora dossier es una marca que se encarga de producir fragancias lujosas de alta gama que están inspirados en perfumes muchísimo más elevados de costo se inspira más bien en perfumes que están elevados de costo a un precio más accesible pero la verdad es que el aroma es igualito y me encanta también quiero decirles que ellos tienen el 20% de descuento de bienvenida directamente en el sitio web que yo se los voy a estar dejando en la cajita de información por si ustedes quieren adquirir alguna de estas fragancias de verdad que no se van a arrepentir una de las cosas que me encantan es que vean las cajitas siempre vienen así están súper bonitas las cajitas chicas y bueno esta ocasión me elegí este que dice Fruity Brown Sugar y este está inspirado en el Mont Paris de Saint Laurent y vamos a ver que tal huele cada frasquito es de 50 mililitros y me encanta que su tapa viene así es como un tipo imán ok el aroma es dulce chicas el aroma es dulce pero no deja de ser como fresco ok aquí dice que tiene un toque de naranja tiene también un toque de azúcar vainilla también tiene un poco de bergamota notas de bergamota beer raspberry amber jasmine y vienen algunos otros ingredientes que la verdad no sé que significan pero es más o menos como lo que huele huele un poquito de naranja pero les digo el aroma es dulcecito me gusta huele bonito se me hace muy elegante huele muy rico huele como a un dulce como si fuera una paleta de dulce pero como de bombón no sé huele bien bonito me encantó ay no que rico huele me encantó se lo súper recomiendo saben una de las cosas que me gusta de nuestros amigos de dossier es que ustedes pueden devolver tienen 30 días para devolver el aroma en la fragancia si a ustedes no les terminó de gustar y digo ese plus la verdad es que en muchos lugares pues no te lo dan además que a partir de 3 botellas tienen un 25% de descuento así es un 25% de descuento y los envíos les llegan súper súper rápido de hecho ellos me dijeron que ya me habían mandado mis aromas y tardaron aproximadamente como 2 días pero yo no había podido grabarles por algunas otras cuestiones entonces no había podido grabarles este video pero ya luego luego me llegó o sea si llega súper súper el otro aroma es este que dice citrus green apple y bueno este también es de 50 mililitros este yo ya lo ya lo había tenido en el perfume en el que está expirado que es uno de Dolce & Gabbana y ya tiene muchísimos años pero la verdad yo lo quise encargar porque dije quiero ver si huele como igual porque yo ya tuve ese perfume en el que está inspirado este y este pues dije quiero ver qué tal huele ¿no? qué tan parecidos huelen y pues bueno vamos a ver qué tal huele miren aquí está y vamos a ay no es igualito gula igual ay me regreso a mis tiempos de secundaria yo lo tuve hace casi 15 años un poco más de 15 años wow huele igualito como dice aquí viene con aroma de green apple que es manzana verde lima también tiene un poco de toques de jazmín rosa amber y otros ingredientes que no sé cuáles son pero huele igualito este se los mega súper recomiendo ambos me encantaron pero este sí es fresco no es dulce es súper fresco cítrico huele a frutitas me encantó me voy a poner vamos a poner huele delicioso me encantó tengo alguna siento que esta vez elegí dos perfumes que me encantaron me fascinaron chicas ya me tuve que venir aquí porque se me acabó la pila pero sí les digo este también me encantó y también les voy a estar dejando la imagen del perfume en el que está inspirado y para que vean en cuanto lo encuentran y también en cuanto es su valor de este perfume de nuestros amigos de dossier además que dossier siempre anda agregando nuevas nuevos fragancias nuevos aromas a su colección y de verdad me encanta porque si ustedes se meten a su página ahí encuentran como en qué perfume está inspirado también viene como catalogado cuál es el que más se llevan cuál es el más vendido que de verdad que no se van a arrepentir les voy a dejar toda la información del link por si ustedes quieren alguno de estos perfumes vayan y los comen porque de verdad que valen la pena además que yo los he probado y si me dura y si me fija bastante bastante tiempo el aroma así que bueno muchas gracias a nuestros amigos de dossier hola amigas bienvenidas a un nuevo video y el día de hoy vamos a comenzar a agarrar pila y obviamente vamos a hacerlo con un rico y delicioso desayuno que me hice dos tostaditas con jitomate chilito cilantro aguacate y dos huevitos así que ahora sí y también me hice un chocolatito así que ahora sí vamos a comenzar en este video vamos a hacer mi rutina diaria más o menos yo me tardo como una hora en hacer todo mi quehacer quiero mostrarles cómo es que amanece la casa amanece muy sucia en esta área sobre todo donde está la cocina pues muchos trastes de un día anterior que son los de la cena la estufa súper sucia también aquí los sillones pues de que nos sentamos una noche anterior todos desacomodados juguetes por donde sea de romina y pues bueno vamos a comenzar chicas lo primero que yo hago y la verdad lo que me transmite mucha paz es arreglar los sillones arreglarles todo el el cubridor para que pues no haya por si hay polvo aparte ustedes saben que yo tengo perritos y todo eso entonces siempre me gusta tenerlos con sus fundas y bueno también voy a doblar ahorita la cobija de romina siempre por lo regular dejo una cobijita en la sala porque hay veces que a ella le gusta tomarse su lechita y eso y pues para que se cobije y pues bueno ya la doble y luego me paso también al otro sillón luego de ya dejar los sillones la sala bien acomodadita me gusta quitar los manteles y luego luego pasarme al área del comedor me gusta mucho limpiarlo con un sacatito con cloro y un poco de jabón y después con el trapito le voy quitando el exceso de jabón y voy a enjuagarlo y regreso nuevamente otra vez a limpiarlo bien ya después me gusta mucho secarlo para que sea un poquito más rápido y poner nuevamente los tapetitos también lo que hago diario diario es limpiar esta área de donde está la pequeña minibarrita y también la televisión porque siento que a veces se hace mucho polvo ahí y casi siempre lo ignoramos pero yo no entonces siempre lo limpio también ya después me paso al área de la cocina y como pueden darse cuenta me pongo a recoger trastes limpios y pues empiezo a alzar cucharas tazas para quitar todo eso y poner los nuevos trastes que voy a comenzar a lavar yo a mi mezcla de trastes o con lo que lavo los trastes agarro un poquito de jabón salvo o acción pero me gusta más utilizar el salvo aquí usamos más el salvo líquido y también le pongo agua obviamente con el sacatito y un poco de cloro amigas la verdad yo no puedo dejar de utilizar el cloro aunque he visto muchas recetas caseras y todo eso y lo he intentado la verdad es que no puedo dejar de utilizar el cloro no sé siento que si no utilizo el cloro mis vasos y todo eso como que huelen como a shokiaque como que huelen a huevo como que no sé la verdad es que no puedo acostumbrarme pero si ustedes lo hacen pues obviamente me da mucho gusto por ustedes porque yo la verdad no puedo dejar de utilizar el cloro así que bueno esta es la mezcla que yo utilizo y como pueden ver comienzo por los vasos y después me paso por los platos y después lo que son como sartenes o cuchillos y cucharas al final y pues bueno amigos una vez terminando de lavar completamente todos mis trastes una de las cosas que la verdad me encanta y me produce la verdad bastante bastante paz es dejar bien limpio aquí en donde lavo los los trastes toda la tarja me gusta tallarla también con jaboncito desinfectarla porque al final de día ahí dejamos siempre los trastes y pues no sé me gusta ponerle cloro y además no me gusta que huela a comida una de las cosas que no me gusta para absolutamente nada es que huela a comida a pesar de que es la cocina me gusta que huela rico cuando estoy cocinando que huela fresco siento que así está como más limpio no lo sé pero me gusta mucho hacer esto y me produce paz ver que no hay nada de grasa que no hay nada de ni un cachito de comida ni nada de eso como pueden ver le pongo jabón desinfectante y después le paso el trapito debo mencionar que también tengo un trapito para cada zona por ejemplo tengo el trapito que utilizo para el área de la cocina tengo otro para el área de la mesa y así sucesivamente ahora me voy a pasar al área de la estufa que esto tampoco lo puedo dejar de hacer diario o sea todo esto que ustedes ven diario lo hago chicas diario ando limpiando estas zonas la verdad me gusta dejarlas así porque no sé siento que ya teniendo eso limpio ya la casa se ve bien limpiecita pero son áreas donde no me gusta la verdad siento que si lo dejamos se pueden producir como bichitos o pueden no sé pero no me gusta la verdad entonces me gusta bien limpiar primero mi estufa con un sacatito con el trapito también que va para esa área y pues bueno ya que está bien que ya le puse jabón y todo le empiezo a secar después también paso el sacatito de este lado de la cocina y comienzo a limpiar muy bien porque pues obviamente ahí está la estufa y puede que caiga un poquito de aceite no me gusta para nada el cochambre así que siempre eso trato de hacerlo diario para que no haya nada de cochambre y ya después de que hago esto le pongo un poquito de aromatizante para que huela bonito para que huela fresco para que huela a hogar para que huela a nuestro hogar una vez que ya tengo bien limpiecitas esas dos áreas que como les digo es lo que hago yo diario 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 me paso a la sala y comienzo a barrer ahí lo que vieron que hice fue quitar el teléfono y también el módem para poder barrer y que se mantenga súper limpiecito me gusta tener barrido y trapeado porque pues Romina anda jugando y todo eso y pues luego se tira al piso con sus cubos y pues para que no se ensucie obviamente se va a ensuciar porque andamos nosotros también con los zapatos y todo eso pero digo al menos pues no hay tierra ni nada de eso también me paso a barrer las escaleras y ya después barro también el medio baño y me paso a la cocina a barrer también ya no pude grabarles cuando trapeé pero después de haber terminado de barrer me puse a trapear nada más que se me terminó la batería y pues bueno miren así es como queda ya mi cocina súper limpiecita la sala está bien fresca está súper limpio y en este momento ya me llegó la hora de ir por Manuel a la escuela me gusta que cuando él llegue de la escuela pues vea limpio que se sienta fresco y pues sí por fin paz ya tiene rato que terminé de hacer mi limpieza pero luego luego que terminé de hacer mi limpieza me puse a servir de comer porque pues Rodolfo ya tenía hambre Manuel también ya tenía hambre Ramina ya tenía hambre y yo ya tenía hambre la verdad esta limpieza la hice súper rápida esta limpieza es lo que hago diario o sea diario diario hay veces que hago un poquito más hay veces que hago un poquito menos pero esta limpieza por lo general me tardo más o menos una hora en hacer esto a mí nunca me puede faltar tener limpio aquí abajo siento que es el lugar donde más pasamos rato entonces pues me gusta que aquí esté limpiecito y pues estar viendo o editando videos y que todo esté limpio no sé no sé pero me gusta a mí tener la cocina y aquí abajo en la sala limpio un poquito la verdad del sueño ya me está dando sueño este y Rodolfo también le ganó sueño y él se fue a acostar entonces yo creo que ahorita me voy a ir acostado un ratito con él porque el día está un poquito nublado no está tanto pero sí está un poquito nublado pero bueno chicas hasta aquí les voy a estar dejando este video el día de hoy oigan antes de irme quiero que me digan si les gusta más que les haga este tipo de videos por ejemplo de limpieza como narrado o sea que vean sin yo hablar ni nada nada más como que vean que ando haciendo las cosas y ya después yo ponerles voz narrándolo o les gusta más que sea como vlog o sea que ande yo haciendo las cosas y les hable a la cámara y luego haga y así como les gustan más los videos de limpieza porque por ejemplo los vlogs normales así de un día cualquiera pues es un vlog no hablo y hago y todo pero estaba viendo que los videos de limpieza posiblemente puede que les agrade más y les motive más solamente si lo narro entonces déjenme escrito por aquí abajo qué es lo que más les gusta y pues para yo también saber un poquito cómo hacer ese tipo de videos pero bueno chicas ahora sí me despido cuídense y nos vemos si te quieren en un siguiente video bye